Y llegamos con los majestuosos leones. Siempre que me acuerdo de Leo no puedo evitar acordarme de aquella canción de Luis Miguel, esa que se llamaba ¿Cómo es posible? Y si vamos a hablar de cómo se toma una separación un león, creo que esta canción nos va a describir muy gráficamente cómo es que se siente un león. Leo, cuando somos nosotros los que le decimos adiós por una cosa o por otra, de entrada no lo pueden creer. ¿Cómo es posible que los dejemos? ¿Somos tontos acaso? Si estamos con los maravillosos, con los únicos, con los majestuosos leones, ¿se ocupa ser VIP para poder tener una pareja Leo pero en que estamos pensando? Y encima si los cambiamos por alguien que ellos consideran que no compite con ellos en nada, pues esto sí que es un duro golpe a la autoestima de los leones. Así que no esperemos una buena reacción de los leoncitos, porque hablar de los leones es hablar de hombres y mujeres estéticamente bellos. Y aun cuando no son tan bellos físicamente, déjenme decirlo, sí, les digo porque luego por ahí me ponen, pues yo conozco dos, tres leos y están bien horribles, abuela. No, abuela, mi hermana es Leo y verás qué fea es, son maluchitos, son maluchitos. Así que déjenme decirles que aunque no sean muy agraciados físicamente, los leones tienen un encanto natural que madre mía, son súper carismáticos, son seguros de sí mismos y sin duda, mis angelitos, a donde van, llaman la atención. Y si no me creen, la próxima vez que salgan con los hermanos o con el amigo Leo, fíjense a su alrededor cómo la gente voltea a verlos. Porque tienen lo suyo, esos leoncitos maravillosos, ¿eh? Los signos de fuego ya de por sí que son bellos y llaman la atención, aparte de que son líderes. Pero los leones son los reyes sin duda alguna, no sólo de la selva, ¿eh? También del zodiaco. Sencillitos ellos, modestos ellos. Los leones están acostumbrados a llamar la atención y, por supuesto, a tener personas siempre esperando por su amor. Y aquí nuevamente les repito que tiene muchísimo que ver el signo ascendente y el signo lunar de la persona. Recordando nuestro signo solar, nos dice quiénes somos, nuestro signo ascendente, cómo nos presentamos ante los demás, o bien qué máscara es la que nos vamos a poner. Y nuestro signo lunar de lo que habla es de cómo sentimos y cómo vivimos nuestras emociones. Así que no solamente es el signo solar. Claro que del signo solar tenemos mucho. Pero estas otras dos cositas, el signo ascendente y el signo lunar, es el que de repente nos hace decir, oye, pero yo soy más tranquilo. O no, hombre, yo no soy nada de tímido, yo soy una campanita. Tiene que ver muchísimo su signo ascendente. Y desde luego la seguridad que les hayan dado en casa desde niño. No va a actuar jamás igual un león al que en casa le dieron seguridad, le dijeron que era guapo, que era inteligente, etc. A un león al que siempre le estaban diciendo que era un tonto, que era feo y que lo maltrataban de pequeño. Pero sí puedo decir que casi todos los leones son muy seguros de sí mismos. Además de que les encanta llamar la atención. Ellos se saben bellos, se saben deseados, se saben amados. Así que cuando hay una separación, por supuesto que son sumamente dolorosas para ellos. Jamás van a aceptar pacíficamente que se les cambie por alguien más o que se les compare con alguien más. Esto sí, mis ángeles, es un pecado mortal. Pero de cualquier manera, los leones, tras terminar una relación, si se les traicionó o si se les hirió, más vale que estemos preparados para su orgullo. Porque muchos de ellos, así se estén muriendo de amor y quieran perdonar, fíjense que su orgullo va a ser más grande que el amor y no los va a dejar perdonar a la pareja. Los leones pierden grandes amores a lo largo de su vida porque se niegan a doblegar su orgullo. Para ellos, su dignidad está por encima del amor y de cualquier persona. Más aún, si se les engañó o traicionaron su confianza, esto sí es imperdonable para el león. Porque para los leones no hay mayor insulto que abandonarlos. ¿Por qué? Porque es un golpe directo a su ego y esto para los leones es imperdonable. Los leones de inmediato lo que van a tratar es de rodearse de la gente que les ama porque ellos necesitan escuchar que la que pierde es la pareja, no ellos. Ellos en ese momento lo que necesitan es el apoyo, es la comprensión de los amigos, de la familia, porque la ruptura es muy difícil de superar para un león. ¿Pero cómo enfrentan la separación? Pues como ya lo dije, con muchísima dignidad, ¿eh? Y si aman demasiado, con toda seguridad habrá una venganza magistral por parte de los leones. ¿Por qué? Porque le van a dar al extarejo una cucharada de su propia medicina y le van a dar donde más le duela. Y algunos hasta van a regresar con las parejas solo para decirles, ¡Ay, qué crees, mi amor! Tenías razón, ¿eh? Lo nuestro, yo creo que no puede ser. Además, ya me habías dejado. Creo que no, no va a funcionar. Bye, bye. Después van a actuar como si ese capítulo de sus vidas no hubiera existido jamás. Están fuera de sus vidas porque no supieron apreciar lo que tenían a su lado. Y le dirán a todo el mundo que fue lo mejor que les pudo pasar. Que desde que la otra persona no está más en su vida, ellos se dieron cuenta de lo felices que son. ¡Ay, no! ¿Cómo no tomaron la decisión antes? Y todo esto lo van a decir fingiendo que no pasa absolutamente nada. Y saben qué? Van a convencer porque ellos se van a ver felices. Y los vamos a volver a ver tan radiantes y encantadores como siempre. A Leo le encanta el romance. Les encanta estar enamorados y que los enamoren. Así que si bien es cierto que les va a costar mucho trabajo olvidar una mala experiencia en el amor, también es cierto que se van a dejar consolar y apapachar por todas las personas que les aman. Pero no se crean que se van a enamorar ellos fácilmente. Una cosa es que los apapachen y que ellos permitan que pues les coqueteen y demás. Y otra cosa es que ellos se enamoren. Por esto justamente es que les afecta tanto una separación. Y de hecho yo conozco muchos leones que al día de hoy les dicen adiós y ellos dicen muy convencidos y muy seguros de sí mismos. Pues vete. Y sabes que nunca en tu vida vas a encontrar otra persona como yo. ¿Arrogante? Pues sí, sí son arrogantes. Pero la verdad es que la personalidad de Leo es única. Y sin duda si se sienten muy heridos, erradican totalmente de sus vidas a esa persona que les lastimo. Cuando es Leo el que termina la relación van a tratar de que la otra persona entienda que el amor se terminó. Y más si tienen hijos en común, ellos van a esforzarse porque la relación sea cordial entre ellos. Pero dejando muy claro que sí terminó. Y aquí sí, no van a tardar mucho tiempo en recuperarse y iniciar una nueva relación si es que no la tienen ya por ahí. Cuando los dejan a ellos es diferente, pero quiero dejar claro que no se siente el morir porque la persona que está en su vida se va. Lo que sucede con ellos es un golpe a su ego, es un golpe a su orgullo. Y no son las personas más lloronas del zodiaco, ni tampoco los mártires perfectos, para que no nos equivoquemos. A los leones no les gusta que sea el pasado lo que mueve sus vidas. Los leones, igual que sus hermanos de fuego, Sagitario y Aries, ellos ven al futuro. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué viene para mí? ¿Qué me está esperando un poco más adelante? Y el pasado, muerto está. Una vez que se recupera un león de su tristeza o de su pena de amor, ya es un adiós y es un adiós total. Las esparejas pueden estar seguras y seguros que no será Leo el que se sienta culpable. El error lo cometió la pareja por cambiarles por otra persona, o bien por no hacerlos sentir amados y permitir que se muriera el amor. Pero si están esperando que Leo les cante esa canción de Échame a mí la culpa de lo que pase, olvídenlo. Porque una vez que se recuperan, los leones vuelven al juego del amor, renovados, brillando y dispuestos a vivir las emocionantes aventuras del amor nuevamente. Ay, bueno, ¿qué quieren? ¿Que una relación saliera mal? No quiere decir que todas salgan mal. Ahora bien, ¿que van a sufrir la separación? Pues sí, claro que la van a sufrir, ya les dije. Pero se van a recuperar por más dolorosa que sea, tarde o temprano y volverán a brillar como el mismísimo sol. Cierto que van a sufrir la separación, pero después los vamos a ver por ahí con una gran sonrisa, bromeando acerca de que los dejaron o los traicionaron. Llorando por dentro, pues sí, tal vez. Si amaron mucho, con toda seguridad sí, pero por fuera, mis ángeles, los van a ver fríos, haciendo sentir que poco o nada les afectó, que saliera de su vida alguien que para ellos no era importante. Y por supuesto que cuando este tipo de cosas llegan a los oídos del ex, es sumamente doloroso. Porque el león está enterito, está listo para lo que sigue y poco o nada le afectó la separación. Están listos para un nuevo amor. Claro que llegando a casa, pueden tirarse a su cama, llorar mordiendo la almohada para que nadie los escuche gritar de dolor. Pero no le van a dar el gusto a nadie de verlos mal. Después de todo, son los maravillosos, los majestuosos leones. Y que caray, antes muertos, qué sencillos. ¿Y cómo logran salir de la depresión los leones? Bueno, mis ángeles, pues ya lo dije, saliendo, rodeándose de personas que les aman o que les divierten. Hablando de mil cosas, ocupándose de otras tantas, trabajando, haciendo deporte. Así es como un león se va a recuperar de un adiós. Hasta que un buen día nuevamente están listos para volver a enamorarse y la expareja. Será solamente un mal recuerdo, si no es que un recuerdo muy, muy vago de alguien que no lo supo valorar. Y bueno, tú que me estás oyendo, si eres un león, cuéntame en la caja de comentarios qué tan cerca o qué tan lejos se quedó la abuela. Y déjales un consejito a esos angelitos que vengan a ver cómo funciona la separación con Leo. Si tú ya pasaste por una, cuéntales cómo saliste de la depresión del adiós. Que muchos leoncitos van a estar muy interesados en saber cómo te recuperaste. Si te gustó este video, regálame un like. A ti no te cuesta nada y a mí me ayudas muchísimo. Si quieres ayudar aún más a la abuela, comparte este video con todos tus amiguitos y tus amiguitas. Y si no estás suscrito a mi canal, suscríbete. Aquí sí que te vas a divertir. Si ya no tienes abuela, pues adóptate una abuela virtual. Ah, pero te advierto eso y vi el mal que daba. Pero, pues perdónenme el hombre. Intento ponerme al día con ustedes. Pero bueno, mis ángeles, bendiciones. Y ya saben que no se les olvide, los quiere su abuela virtual. Gracias por su tiempo. Bendición.